Hoy la gobernadora, a través de su sensibilidad política, apoya a través de este convenio a la delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor para poder ser mucho más eficaz, para poder secundar las tareas de la Procuraduría a través del apoyo del gobierno estatal y, por supuesto, de los gobiernos municipales. ¿Qué es la Procuraduría Federal del Consumidor? Es una relación del que compra y el que vende muy sana y para eso nosotros estamos firmando este convenio para apoyar a la Profeco para que siga haciendo su trabajo y que esa relación del que compra y el que vende siga siendo una excelente relación.